Hola, soy Frances Fox. Es que estoy dos o tres minutos tarde, pero estaba preparando un documento para ustedes. Entre hoy y mañana, dependiendo de donde viven ustedes, hay una luna nueva. En inglés se llama el Warm Moon. Es el último de cuatro super lunas, 14% más grande que todos los demás. Pero más importante que eso, esta luna es el último de cuatro lunas que traen cambios. Y yo no soy astróloga, pero yo hago la astrología todas las semanas, para todos ustedes, para todos los signos. Y capto información, igual que capto información sobre su salud. Una de las formas de poder manejar mejor tu vida y no ser tan víctima es saber lo que los planetas están mandando. No solamente a ti, sino a tu jefe, tus hijos, tu pareja, etc. Entonces, voy a empezar con ustedes. Y dentro de un ratito, cuando se agregan más personas, voy a leerles lo que una astróloga increíble que descubrí hoy dice de los cambios en cada signo que empiezan con esta luna nueva, que también es el Equinox. Y también es un super, super moon. Vamos a empezar con Rosy, de México. ¿Cómo andas, Rosy? Déjame ver si tengo, necesito papel. ¿Quieres que te mire, Rosy? ¿Estás aquí para eso? Porque posiblemente algunos de ustedes prefieren que no los mire. Hay gente súper privada. Déjenme buscar papel. Luis, ¿cómo andas? Díganme ustedes, ¿cuáles de ustedes quieren que yo les mire lo que va a traer esta luna? Y voy a empezar con Luis Romero. Pero primero me tiene que dar permiso. Esta silla está súper incómoda, por eso. Ok, ¿quién quiere que lo mire? A ver, estas energías. Estoy mirando en este Facebook Live cómo esta luna llena los va a afectar a ustedes. ¿Ok? Rosy, si quieres saber. Rosy es Tauro. Bueno, te cuento que esta astróloga, que se llama Jessica Adams, después yo le pongo el link de ella, para el Tauro, el cambio con esta luna nueva, que es un nuevo capítulo que va a afectar a ustedes por años. Tiene que ver los cambios con tu reputación, Tauro, tu imagen, tu perfil, tu cara, retrato, tu título y tu marca. O sea, todo sobre tú, 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 empezando con tu cara y reputación. Esa es la astróloga. Déjeme yo ver qué veo, Rosy, en ti, que puede ser interesante. Rosy, tú estás demasiado deprimida. Este es tu cuerpo físico. Pero tu cuerpo emocional está inclinado. Esta es tu cabeza. Tú estás inclinada porque estás tan sumamente infeliz. O sea, cuerpo físico. Y deja ver si encuentro rápidamente. Acuérdense del ensemblaje de cuerpos. Tu cuerpo físico está aquí. Pero tu cuerpo astral, que es tu espíritu, está inclinado hacia adelante. El problema con eso, Rosy, es que por aquí es donde entran los espíritus. Porque estás, tienes una depresión horrible, Rosy. Yo no sé si vives en Ciudad México. Pero si vives en Ciudad México y también eres Tauro, tienes muchas razones para estar deprimida. México está encima de un volcán. Todo el mundo en México lo sabe. Y aunque nadie habla de eso, su cuerpo de emociones sabe que en cualquier momento puede terminar todo por el volcán. Eso es deprimente. Entonces tu mantra, Rosy, es, aunque estoy deprimida, me amo y me acepto. ¿Ok? Tenemos otra, Erika, de Ciudad México. ¿Ok? Erika, ¿quieres que te mire? Estoy asumiendo que sí. ¿Y cuál es tu signo? A ver si me... Sí, Rosy, sí vive en la Ciudad de México. Yo estoy encontrando que las personas que viven en Ciudad de México están con una depresión horrible. Voy a dar un pequeño discurso sobre México. Hay un problema en México. Que ustedes saben, wow, como saben ustedes, de la metafísica, de todo lo que es lo oculto, todo lo que es shamanismo, todo lo que es magia, todo lo que es... Todo eso. Tienen los secretos de los mayas. Pero ustedes no saben nada sobre crear la realidad. Ustedes aceptan la realidad que ustedes le han dicho de que hay un volcán y ya ustedes llegan a la próxima conclusión de que ese volcán va a acabar con todos ustedes. Eso no es crear una realidad. Eso es aceptar un hecho en la dimensión física y decir, eso va a ser mi futuro. Cualquiera está con una depresión si vive encima de un volcán en un tiempo donde hay tantos catástrofes naturales. Y ustedes necesitan empezar a entender que el humano crea la realidad, incluyendo la realidad de un catástrofe natural. ¿Ok? ¿Cuál era la otra muchacha que ahora se me olvidó su nombre? Se me fue su nombre. Le puse a hablar tanto que se me fue el nombre. Ok, no puedo hacer nada. Que también vive en Mexico City. Ah, sí, Mónica, ¿cómo andas? Estás en México, sí, ya sé que volviste por allá. Y tu nietecita, ¿cómo andas? ¿Cuál es tu signo, Mónica? No me acuerdo. Y te miro ahora mismo. Estoy mirando a Mónica, que ahora vive en México, que antes vendía mis productos. A ver si ella puede, creo que ella siempre pasa trabajo con la computadora. Bueno, cuando llegue a ella, vamos a mirar. Rocío Muñoz, ascendente Pisces, Rocío. Bueno, los Pisces, los cambios en esta luna llena. Pero estos cambios son por años. Esto cambia el camino de ustedes. Es un capítulo nuevo. Yo puse eso en mi astrología de esta luna que va a salir más tarde. Se los voy a leer ahora mismo, ¿ok? Para que ustedes lo puedan oír. Lo que yo escribí sobre esta luna. Permíteme mientras que lo abro. Tenía que tenerlo hecho. Esta luna de hoy, 20 y 21 de marzo, dependiendo en qué parte del planeta vive, va a terminar de dividir el planeta en las dos nuevas vibraciones. O sea, esto es una cosa importante en la historia del planeta. Este momento ahora. Una vibración va a ser la vibración del infierno. La otra vibración va a ser la vibración de la era de oro. Este cambio es una separación de dos vibraciones. Que va a crear un infierno en la tierra para mucha gente. Y la otra vibración va a crear una era de oro mini. Que va a ayudar a las personas a entender los mejores, los tiempos buenos que tuvimos y tiempos de júbilo. Y en acordarse de esas cosas bonitas, se van a enganchar más plenamente en la era de oro y esa frecuencia. Y van a reproducir los comportamientos y las emociones de esos tiempos. Cuando la tierra fue un paraíso y todo el mundo tenía lo que necesitaban. Acuérdense, la definición de la palabra prosperidad significa tener lo que necesitas. Es importante acordarte que todo esto fue parte de la profecía. Nada de esto debe ser sorprendente. La sorpresa va a ser cuando las personas de nuevo empiecen a sentir el júbilo. Y cómo van a caer un estado de shock otros cuando ven lo difícil que sus vidas son. O sea, los dos grupos. Este es un momento de soltar el pasado. ¿Ok? No se enganchen en lo que es el pasado. Eso fue lo que yo escribí hoy para ustedes en lo que es astrología. Ahora vamos a mirar a Rocío. Pero vamos primero a leerles lo que para el Capricornio, el nuevo ciclo este, que va a durar décadas. Embarazos. Crianza por pasos. No sé qué significa eso, es una traducción no muy buena. Adopción, sobrinas, sobrinos, ahejados, juventud, amantes y descendencia. O sea, todo es familia, Rocío. Eso es lo que esta astróloga fabulosa dice que va a ser el nuevo camino de los Capricornios. Déjeme ver, Rocío. ¿Qué veo yo? Estás sumamente cansada con una depresión que tus cuerdas de la mente, que en catolicismo se llaman cuerdas, y en el Padre Nuestro original se llaman cuerdas, y en la Virgen de la Edad de Satanudos se llaman cuerdas, están caídos, en vez de estar como se supone, así. En vez de estar así, ven esas líneas verdecitas que extienden desde los chakras, esas son las cuerdas. Los tuyos, en vez de extender, están caídos. O sea, tienes una depresión horrible. No me acuerdo de dónde eres, Rocío. Pero estás, la otra muchacha también, con una depresión que ya su cuerpo astral está, aunque su cuerpo físico está así, su cuerpo lestral está así. Entonces tu mantras, aunque estoy deprimida, me amo y me acepto. Sé que los Capricornios han pasado una era bien difícil. Ok, vamos a seguir. Ok. María Isabel, ¿de dónde eres? Ok. Vamos a ir con María Isabel. Otro Capricornio. Vamos a ver cómo está este Capricornio. Ya acabo de leer lo de Capricornio. Y vamos. Este eres tú, María Isabel Cruz. Eso es que estás severamente desasociada. No sé dónde vives, pero tienes que volver a... O sea, todos estos cuerpos, el ensemblaje de cuerpos que tienen todos ustedes, todos estos cuerpos tuyos están no alineados. Estás como volando. Ok. También es luna llena. La luna llena a todos nosotros nos sacuda un poco. Los Capricornios han tenido varios años bien duros, pero necesitas ubicarte. Ok. Hola, Cintia, ¿cómo andas? ¿Quieres que te mire? Ok. Voy a mirar a Cintia. Creo que no creo que le va a caer mal que yo la mire. Ok. Se me olvidó tu signo, Cintia. O sea, es que este... Voy a hacerte, Cintia, pero primero voy a leer lo que dice esta astróloga. Y el link se los voy a poner cuando termine esta charla, porque no quiero tomar el tiempo de buscarlo ahora. Entre hoy y mañana hay una luna nueva, superluna. Y hoy es un equinox. O sea, son dos eventos superfuertes. Y cambian la historia del planeta. Esto se sabía hace años. Yo lo dije hoy en lo que yo escribí, que va a salir más tarde en mi página de Facebook. Pero esta Jessica Adams, esto es lo que ella dice. Se los voy a leer completo. No solo tienes una, sino dos nuevos y audaces historias que comienzan muy cerca del 21 de marzo. Recuerden, estos son los titulares de tu vida. Esto es públicamente donde habrá un nuevo comienzo en la vida de ustedes. Después yo les digo cada signo. Ambos nuevos ciclos de tu vida estarán conectados entre sí en el Equinox Supermoon Marzo 2021. La astrología no te promete un comienzo sin fisuras, suaves y sin cerebro. Sin embargo, te muestra un nuevo comienzo crucial que te pondrá en un camino de tu destino durante muchos años. Piensa en ello como el comienzo de una serie de televisión de largo duración en tu vida que comienza con un episodio con dos historias o dos parcelas, el 20 y el 21 de marzo. Para el Géminis, este nuevo ciclo que va a durar años, secretos, información clasificada, la mente subconsciente, subterfugio, el ocultismo, sueños y privacidad, cáncer, grupos, partidos políticos, los Freemasons que se llaman Frank Mazones, los Mazones, amistades, Twitter, redes, clubes, equipos y comunidad. Leo, éxito, ambición, posición social, misión, vocación, carrera, grado, título, papel, éxito, llegar arriba. Esto es descripciones del nuevo ciclo en que entran estos signos por los cambios de esta luna y el Equinox. Hoy, marzo 20, 21, 2017. Virgo, academia, educación informal, editorial, sitios web, viaje, extranjeros, espiritualidad, ciencia y creencias, Libra, finanzas, impuestos, alquiler, inversión, bancos, criptomonedas, blockchain, no sé lo que es, deudas, tarjetas de crédito y PayPal. Lo del libro, todo dinero. Scorpio, socios potenciales, ex socios, socios actuales, enemigos, rivales, aliados, opositores y deutos. No sé lo que significa eso. Eso es Scorpio. Sagitario, obviamente tiene que ver con relaciones, con business. Sagitario, el cuerpo, tu carga de trabajo diario, servicio, deber, coros, tampoco sé lo que es eso, tareas, rituales, rutinas, salud y bienestar. Creo que el Sagitario va a tener una vida un poco más aburrida de lo que ha tenido hasta ahora. Capricornio. Capricornio, embarazo, crianza por pasos, no sé lo que significa eso. Adopción, sobrinas, sobrinos, ahijados, juventud, amantes, descendencia. Todo familia en Capricornio, incluyendo familia nueva. Embarazo, acuario, casa, tierra, apartamento, casa de vacaciones, ciudad natal, patria y banco. Parco. Pisces. No, el acuario sigue caravana, familia y hogar. Todo esto va a estar más tarde o mañana en la página de Facebook y en la página web. Pisces, el internet, multimedia, audiencia, discurso, vista, comunicación, computadoras, lengua y palabras. Todo tiene que ver con comunicación en masa para Pisces. Aries, dinero, deuda, tarjeta de crédito, trueque, intercambiar, caridad, negocio, propiedad, inversiones, posesiones. Todo en Aries tiene que ver con dinero y trueques. Tauro, reputación, imagen, aspecto, perfil, cara, retrato, título y marca. Es una cosa muy personal para lo que es el Tauro, que son personas bastante privadas. Ok, entonces estoy con Cintia, que le voy a pintar el aura. Creo que, me imagino que me dio permiso. Déjenme ver, Tauro. Nació en Nueva York. Ok. Esta pluma no sirve. No hay que botarla. Para que ustedes pueden ver lo que estoy haciendo. Estás sumamente cansada, Cintia. Cansada. Estoy pintando un azul, pero realmente es negro. Cansada. Acuérdense que la otra muchacha que pinté, las dos, están demasiado cansadas. O sea, el cansancio es un tema. Hace muchos años reuní a un grupo, terminaron 8 mujeres y les mediré el aura, ta, 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 ta. Y al final dije, ¿quieren ver qué es lo que puede bloquear su misión? Ah, sí, sí. Nosotros queremos estar alineados con nuestra misión. Solamente de 8, solamente había uno. Que no, ese no fue el caso. 7 de 8, el bloqueo de su misión era su agotamiento. Y así estamos hasta ahora, Cintia. El agotamiento de hoy no tiene que ver con que ustedes están trabajando más duro. Tiene que ver con que el fuego quema las cuerdas de la mente y eso agota. El sistema inmunológico humano está compuesto de cuerdas que están entrelazados. Y cuando se quema, el sistema inmunológico, ustedes terminan, primero se cansan. Falta vitalidad y después se enferman. Hasta ahora, todo el mundo que ha pintado está demasiado cansado, incluyéndote a ti. ¿Qué significa eso? Las radiaciones alrededor de usted, el celular, los jueguitos electrónicos, las torres celulares, el Wi-Fi y ahora el 5G, le está quitando la vitalidad al mundo completo. ¿Y quién va a querer hacer una cosa extra? Porque la misión hasta ahora, en casi todo el mundo, es algo extra que van a hacer. Nadie tiene la vitalidad para hacer lo que están haciendo ahora. Por eso los niños están adictos a los celulares hasta chiquiticos, porque los padres no tienen la fuerza para atender a los muchachos. Y es falta de información, pero ahora se lo estoy dando a ustedes. Entonces, necesitan más contacto con la naturaleza, tírense en el río, en el lago, en la piscina, en la tina. Agua apaga el fuego, hay demasiado fuego. Pongan cuadros del mar, porque eso también apaga el fuego. O sea, solamente mirar el agua apaga el fuego y la tierra apaga el fuego. Digo, váyanse a los parques, abracen los árboles. Pero no vayan al parque dos horas y me digan, ah, mira, me fui al parque dos horas. Ok. Pero 24 horas al día, 7 días a la semana, estás con radiación y vas al parque dos horas y tú quieres que te cambie tu vida. It's not gonna happen like that. Ok. Seguimos. ¿Qué estamos? Sí, en mi trabajo hay Wi-Fi. En todos lados hay Wi-Fi. El aceite de cannabis, el de CBD, lo vendemos nosotros, se compra en otros lugares, aceite baja el fuego. Y la gente dice que se sienten más relajados. Pues también, una de las cosas cuando hay demasiado fuego es esto, estar así. Como si tú metieras el dedo adentro de la cosita esa donde se pone para enchuflar la luz. Claro que vas a ser así. Y así estamos el día entero. Claro que no podemos dormir. Claro que tenemos ansiedad. Entonces les recomiendo el aceite de CBD y todas las otras cosas que recomiendo. No los voy a aburrir ni voy a aburrir yo repitiendo lo mismo. Ok. Así que seguimos. Hoy es un día crucial en la historia del planeta. Desde hace dos mil años, en la Biblia, cinco mil años, los mayas dijeron que el mundo se iba a dividir en dos grupos. Pero parece que la locura que se habló antes es verdad. Van a ser dos frecuencias en el mismo lugar. Igual que la frecuencia de 5G es una frecuencia y el Wi-Fi es otra frecuencia. Y la electricidad es otra frecuencia. En lo que son los humanos van a haber dos frecuencias. La frecuencia del infierno, que va a tener demasiado fuego. Y la frecuencia del otro grupo, en ojalá que todos nosotros vamos a caer. Que es la frecuencia de la era de oro, que se parece al paraíso inicial que inició la vida en planeta Tierra. Y hoy es un día crucial para esa división en dos mundos. Hay personas que piensan que van a haber dos planetas. Pero eso puede ser, porque en las otras dimensiones, lo que es, tú no puedes tener dos plumas aquí mismo en la dimensión física. O está aquí o está aquí. Pero en las otras dimensiones, hay niveles. Tú puedes tener esta pluma aquí y en otro nivel tener la pluma azul. Y están en el mismo más o menos lugar, pero son dos niveles distintos. Es lo que yo entiendo con esto de hoy. Van a haber dos niveles. Uno va a ser la frecuencia del infierno y el otro va a ser la frecuencia ya enganchándose en la era de oro. En lo que es el paraíso. ¿Ok? Estamos en tiempos súper interesantes. Déjame ver si puedo bajar esto. Después lo puedes leer, Ana, porque se va a poner en la página Facebook y en la página web FrancisFox.com. Que son las descripciones del nuevo ciclo para todos los signos astrológicos. Los míos totalmente corresponden con el camino en que estoy. Yo soy cáncer geminiano. Cáncer. Grupos. Partidos políticos. Los que me persiguen, los insoportables. Los Freemasons. Amistades me están aumentando. Twitter no lo uso, pero redes sociales sí. Club, equipo y comunidad me está aumentando la comunidad. Y la otra parte de mí, que es Géminis. Secretos. El secreto de mi nacimiento, que todavía no puedo decirlo todo. Información clasificada. Mi nacimiento y mi vida cae bajo la información clasificada de este país. La mente inconsciente. Subterfugio. Acuérdense que el español es mi segundo idioma. El ocultismo, que me imagino que tiene que ver con todo esto. Bueno, tiene que ver con toda esta información secreta. Los sueños y privacidad. Que ya no voy a tener ninguno cuando sacan mi historia personal. Eso soy yo. Y ese es el camino en que estoy. Así que esta astróloga, Jessica Adams, que yo hice la traducción, para estar en Facebook, en mi página web, en mi 100% correcto. Y me imagino con ustedes también. Yo los leí todos, pero no voy a aburrir a los que llegaron temprano. Yo sé que la gente está trabajando. Pero sí, hola Kelly. Kelly quiere que te mire. No sé qué signo eres, pero no importa. Te voy a mirar. Y a ver si me trabaja. Ya. Yo creo que Kelly es Aries. Ok. Kelly. Si no boto la pluma, la voy a seguir usando. Esta es Kelly. Kelly tiene el corazón súper abierto. Kelly está contenta. Kelly está, ¿en qué te puedo ayudar con la gente alrededor de ella? Kelly se hizo el análisis de ahora. Hace años se quitó cosas que tenía. Y se pasa el día entero ayudando, tratando que la gente venga a mí, que no necesitan venir. Déjenme ver si Kelly es, si tengo razón, es Aries. Déjenme leer lo que dice para Aries. Ok. Lo de Aries es un poco más complicado. Aries. Bueno, eso lo miras después, Kelly. Ya yo lo leí varias veces. Tiene que ver con dinero y tarjeta de crédito. Pero, mira cómo está ella. Pero ella se ha alineado con su misión. Ahora, Kelly, el mantra de alinearte con tu misión próspera para que tú se ayude, que tú le estás dando a todo el mundo, también te resulta en dinero para ti. Que no sé cómo eso, en tu país, cómo sería eso. Ok. Bendecida para bendecir. Rosy Sánchez, Pisis. Vamos, vamos, qué nombre más bonito. Monique, Tauro, te miro ahora. Déjame ir con bendecida. Ok. Hoy, la Unión Europea, que son la unión de todos los países de Europa, le puso una multa a Google de 1.7 billones de dólares. Billones de dólares. No millones. Y esta astróloga, de esta información que, para mí, tan correcta, dice que ella dijo hace años que se caía Facebook, que iba a quebrar. Y que ella piensa que eso va a pasar en cualquier momento. ¿Por qué le comento esto? Porque yo me conecto con ustedes a través de Facebook. Si no estoy aquí, voy a estar en YouTube. Pero en YouTube, ayer, me quitaron 150 videos. Me los borraron. Que ya yo sabía que eso venía. Ok. Porque personas como yo. Lo que ustedes no saben es cuánto está la gente política metida en la metafísica. Entonces, la gente en la metafísica nos hacen así para que la gente como ustedes no obtengan la información. Entonces, me sacaron 150 videos. De 300, la mitad. Entonces, yo no sé dónde nosotros vamos a estar para conectarnos con ustedes. Pero me imagino que en la página web, si nos desaparecemos de aquí, no fue porque lo escogimos. Pero por ahora, ayúdennos y comparten todo esto para que haya más personas y puedan ir compartiendo información. Si es que les va a gustar esto. Pero me imagino que ustedes lo van a compartir con gente que les va a gustar. La gente en poder no quiere que ustedes tengan esta información. Así que ustedes tienen que hacer decisiones. ¿Qué voy a hacer yo para poder pasarle esta información a la gente? Y que ellos decidan si lo creen o les gusta o no. Ok. Vamos entonces con Monique. Que la conozco del pasado. Monique, estás tan hechizada que no sé ni cómo estás parada. Ok. Entonces, no me hagas la pregunta qué tienes que hacer. Sabes que si tienes hechizos, te lo tienes que quitar. Eso no se cae en solo. Esa oración a la Virgen de Satanudos que está en mi website, FrancisFox.com. Hasta ahora yo no he visto que quita literalmente los hechizos. Aunque sí creo que te puede proteger de más hechizos. Ok. Virgen de Satanudos. La Virgen favorita de este Papa. Este Papa sabe mucho de la metafísica, de la magia negra. Más de lo que él va a admitir. Yo no voy a desaparecerme. Pero lo que aparentemente, yo lo dije en los años noventa y pico y todo el mundo pensaba que yo era una histérica. Pero esta astróloga dice que ella piensa que en cualquier día Facebook desaparece. Facebook, Google, YouTube, Instagram son así. Si hoy le dieron una multa de 1.7 billones a Google en Europa, y hay muchos países investigando, y en este país el Congreso tiene el cuchillo en la mano con Facebook, que es Instagram y YouTube, de que desaparezca en un día no me sería sorprendente. Así que, pero ustedes con sus internet y sus celulares siempre nos van a poder encontrar. Finalmente, estamos en revelaciones, no se puede tapar todas las cosas, pero hay que ser flexibles. Y mientras más ustedes comparten ahora, más oportunidad hay para que haya un espacio. Y que la información salga, que lo importante es que salga la información. Vamos con Ana Valdivia, saludos, no me dio signo. Bueno, no importa si tiene signo o no. Vamos con Ana Valdivia. Pon ahí mientras que estamos esperando cuál es tu país y tu signo. Ana Valdivia. Totalmente desasociada, no tienes ni cuerpo en las otras dimensiones. Esto quiere decir que cualquier cosa que pase, se tumban. Para que no lo tumben uno, hay que tener los dos pies, no un pie, los dos pies en el piso. Ahora ustedes están, si están sentados en alguna parte, pon los dos pies en el piso. La pierna derecha es la pierna que canaliza la energía masculina de poder, el poder hacer las cosas. La pierna izquierda canaliza la energía femenina de sabiduría. Pero aquí, en las otras dimensiones, no tienes ni cuerpo. ¿Ok? Entonces, o debes tener, Ana V, muchos problemas o un signo como Pisces. O no te gusta enfrentarte y ver la verdad. En cuál momento vas a tener un... Ah, Puerto Rico. Vas a tener un problema porque en revelaciones toda la verdad va a salir. Y entonces, cuando tú ves algo que a ti no te gusta, Ana Valdivia, haz el mantra. Aunque tengo miedo y me quiero morir, me amo y me acepto. Ana, aunque tengo miedo y me quiero morir, me amo y me acepto. Siempre cuando uno se desasocia es por miedo a algo. Acuérdense que estamos haciendo un esfuerzo grande para ir a Puerto Rico y ya esta semana, pues es que mañana tengamos ya la página para que ustedes puedan donar dinero, para que haya el dinero para comprar los pasajes, para podernos ir allá y empezar el proceso. Para los mantras, para los catástrofes. Y ahí vamos practicando para los otros países. Para cómo eso se llega y se enseña a un grupo y después esa gente vuelven a su casa, a su pueblo, a su trabajo y le enseñan esos mantras a los demás. Es un programa de entrenamiento súper sencillo, pero hay que empezarlo. Ok, seguimos. Ok, Areolíneas. Ese es el nombre de una ciudad, se llama Areolíneas Argentinas. O sea, es el nombre de una compañía. Aries. Vamos con... Lorena. Esto realmente debería ser en rojo. Ah, pero es que eres signo fuego. Esto es rojo. Rabia. Frustración. ¿Por qué no me hacen caso? No puedo hacer nada. Todos me tienen bloqueada. Estás con un exceso de fuego que te ha cambiado tu carácter. Ya no eres Lorena. Nada divertida. Por el exceso de fuego que cambia el carácter. También es el preámbulo a zombies, aunque no te veo eso en ti, Lorena. Pero estás... Por ahí. Acuérdense que por acá... Es donde entra el diablo. Los espíritus peores. Y también los hechizos. O sea, en esta parte de ustedes, de aquí a aquí, es donde entran los hechizos, donde entra el diablo. Y es el chakra, que es el de la garganta, es el de purificación. Cuando estás haciendo así, sujetando todas las malas palabras que le quieres gritar a la gente insoportable, estás bloqueando la purificación. El gritar esas malas palabras es una purificación. Nada bueno socialmente. Por eso recomendamos el mantra. El día entero, Lorena. Aunque odio, me amo y me acepto. Aunque odio, me amo y me acepto. Y Lorena, la cuestión en estos próximos años para ti, todo tiene que ver con dinero y con deudas, pero lo buscas. Tarjeta de crédito, trueque, negocio, propiedad, inversiones, posesiones. Busquen cuando este documento se monte ya hoy o mañana. Que es... El documento se llama Nuevos Capítulos en tu Vida. Y como dije, los míos están mil por ciento correctos. Lo que ella dice, que va a ser mis nuevos caminos, las situaciones nuevas mías. Que ya estoy en ese camino. Ok. Ana Rocha. Tauro y Venezuela. Tengo que hacer el mapa de Venezuela. Lo que pasa es que no tengo deseos. Como que un balde de agua fría se me echó encima. Con la cuestión del sueño que tuve. Ok, Ana. Ana, tú eres la que me manda toda esa información tan interesante y tan compatible con las cosas que estoy viendo, creo. Estás mejor que todo lo que hemos pintado. Pero estás como que, ¿por qué estoy así si soy una persona buena? Ok. Ese es un tema muy interesante. Nosotros decidimos encarnar en este tiempo. Si eres de Venezuela, decidiste encarnar en Venezuela. Si eres Tauro, de todos los signos, eres el signo que más puede ver lo que da miedo, lo que podría pasar malo. Entonces estás en lo peor. Un Tauro en Venezuela, ¿cuánto peor puede ser eso? Sin embargo, te has mantenido firme. Tengo idea que tú haces muchos mantras. Cuéntanos si tú haces muchos mantras. Porque para un Tauro en Venezuela que se mantenga así, de firme, es porque tú estás trabajando duro. ¿Ok? Dime. Tengo razón. O sea, estás haciendo muchos mantras. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Eres una persona buena que decidió nacer en Venezuela. Nacer Tauro para poder anclar algo, para poder ayudar a los demás. Pero hasta en Venezuela, lo que yo dije en mi astrología va a pasar. Va a haber dos grupos, dos vibraciones. Uno que va hasta empezar a engancharse en el júbilo y la prosperidad del paraíso inicial de este planeta. Y el otro que va a caer en el infierno. Obviamente, Venezuela ha caído mitad en el infierno. Pero cuéntame. ¿Estás haciendo muchos mantras? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te veo tan sólida? ¿Contacto con la naturaleza? El documento puede ser que no esté montado todavía, Maggie. Pero va a estar de aquí a esta noche o mañana. En Facebook y en mi website, FrancisFox.com, y se va a llamar Nuevos Capítulos en tu Vida. ¿Ok? Si es correcto, dice Ana, bastante mantras y hasta acostada hacia los mantras. Caminando en cualquier lugar hacia los mantras. Les voy a decir que hace muchos años, cuando estaba en un show de radio, la gente llamaba y yo pintaba. Y pinté a un señor y dije, pero usted está excelente. Usted está bien lindo. Su aura está preciosa. ¿Qué estás haciendo? Comparte con nosotros para Dios compartir que la gente lo haga. Y me dijo, no, yo soy seguidora tuya. Yo hago más tres dientes. O sea, yo no sabía quién era el hombre. O sea, cuando yo pinté, pinté. Él hacía los mantras. Ahora Ana, la pinto y es la que mejor está de todos ustedes. Muchos mantras hasta acostada, hasta cuando está caminando. Los mantras funcionan. Por eso lo estoy recomendando. Acuérdete que mi entrenamiento fue militar y científico. Pues ellos sí que no están con la cuestión de la nueva era, que si al amor, que si la virgen, que si vamos a rezar juntos. No. O funciona o bótalo, no sigue. Incluyendo botar a muchos de los niños que estaban en los programas que no eran tan buenos. Eran animales. O sea, lo que les estoy recomendando es porque funciona mucho. Porque eso siempre fue el requisito a todo lo que yo tocaba. ¿Ok? Gracias, Ana, por compartir. Martica Santos. Ana, ¿puedes poner ahí los mantras que tú haces? Y claro que acostado a todo el mundo, te llevas el rosario en la mano, el de los monjes que son 109 piedras o el católico que son 50, y se acuestan y se acuestan así, se quedan dormidos y cuando se despiertan de medianoche, buscan dónde está el rosario y sigan. Yo tengo mucha gente que al principio de empezar los mantras, dicen que se despiertan de noche y están haciendo el mantra dormido. Eso es lo que tiene que ser. Martica. Martica, tu cuerpo astral está separado de tu cuerpo físico. Tú tienes dos cuerpos. Tú no eres tú, tú eres dos personas distintas. ¿Ok? Necesitas resolver eso. Necesitas unir. Este cuerpo se supone que esté, todos estos cuerpos están uno adentro del otro. El cuerpo etérico se extiende una pulgada más allá que el cuerpo físico porque es una red protectora que no permite que pasen los espíritus y que lleguen a tu cuerpo físico ni a tu espíritu. Este es el cuerpo que las radiaciones, el Wi-Fi y el 5G está destruyendo y por eso hay el tema tan fuerte de los espíritus. Por eso están entrando más espíritus porque saben que no tenemos protección. Ni nosotros como personas, ni el planeta. Todo lo que está saliendo del sol que es súper fuerte, el aura del planeta está totalmente destruido. Los latigazos le llaman geomagnetic storms, tormentas geomagnéticas. Y parece que en esta época la capa de magnetismo que tiene el planeta, que es protectora, se raja. Y de sorpresa creo que el día 15 entró una tormenta de energías de fuego. Quiero ver qué les pasó a ustedes el día 15. Eso fue el viernes. Porque eso aumenta el fuego, el odio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Yo creo que voy a terminar. Me estaba empezando un ataque de pánico, me empecé a subir la presión muy ligero, empecé a pensar y decir tus mantras y me alivié de pronto. Lidia, así son defectivos. Nadie tiene que tener un ataque de pánico. Tú puedes empezar un ataque de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? Son espíritus tratando de entrar adentro de tu ensamblaje de cuerpos. Y uno se pone así. Cuando tú haces así, todo esto se pone más chiquito. Todas las ramas se ponen más chiquito. Si haces el mantra, de inmediato, aunque tengo miedo, me amé más chiquito. Aunque tengo miedo, me amé más chiquito. Acuérdense en silencio, sin mover la boca. Y siguen y siguen. Ustedes van a parar el ataque de pánico en seco. ¿Ok? Ok. Marica, Martica Santos. No lo sé. Eso es un task. El del miedo te va a ayudar mucho. Aunque tengo miedo. No es ok, Olga. No te preocupes de equivocarte de hora. Eso no es nada para las cosas que están pasando ahora. Ok. Entonces, vamos a ya terminar el documento este. Voy a tratar de que, la que me hace social media, que lo monte ya, ya, ya. Pero sí les puedo dar el link a donde está la información en inglés. ¿Ok? Permítenme un segundito. Déjenme si le puedo dar el link. Pero lo voy a tener en español. Y voy a tratar de que sea en unos minutos. Este es el link al website de Jessica Adams, creo que se llama. ¿Ok? A mí no me está funcionando. Bloqueando todo lo que estoy haciendo. No se lo puedo poner. ¿Ok? Me tengo que ir. Ya. Y esto no me sale. Lo voy a poner arriba. Dejeme ver. Ok. Voy a terminar y se lo voy a poner en la parte de arriba de este video. ¿Ok? Para que ustedes lo puedan ver. Me despido. Voy a poner arriba. Hab��. Voy a vents. Me voy a poner.